Bueno, en la mañana ya de este día miércoles, hola Carolina, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Caro, bien, contanos cómo está ya la situación, bueno, teniendo en cuenta que están próximos, ya están en primavera, pero este verano se prevé de que sea mejor que el anterior incluso, ¿no? Teniendo en cuenta la vacunación. Sí, se está acelerando, el gobierno quiere, digamos, cumplir con su calendario y se están acelerando las vacunas. Así que por eso se espera una dosis de 2 millones de vacunas, entre ellas 1.200.000 de Pfizer y el resto de Moderna y AstraZeneca. Y la idea es que la gente, bueno, pueda, digamos, moverse por Europa, hacer turismo y retomar la economía lo más pronto posible. ¿Cómo está la situación hoy en Girona? Digo, el hecho de salir a la calle. Contame, ¿cómo está la situación general y cómo te estás manejando vos? Si salís a trabajar, trabajás desde tu casa, salís a hacer las compras al súper, un poco el semblante de la vida cotidiana hoy allá. Yo, bueno, trabajo desde casa, soy investigadora y trabajo para la Universidad de Girona, que es la universidad pública de acá. Sí, en el día a día la vida es normal, o sea, puedo ir al supermercado, puedo hacer actividades durante el día. Lo que sí siguen, digamos, lo que es restauración, restaurantes y bares, cierran a las 5 de la tarde. Así que a partir de las 5 de la tarde hasta la noche solamente podés hacer delivery. Y luego sigue habiendo toque de queda a las 10 de la noche. Pero hay una esperanza porque se prevé que el estado de alarma, que vendría a ser cuando el Estado toma disposiciones, que digamos que atentan contra la libertad de las personas, eso se prevé que termine el 9 de mayo. Así que el 9 de mayo tendríamos más libertades. Ah, y estarían próximos entonces a eso y tiene todo que ver con todo, digamos, porque también es la llegada oficial de la primavera, ya van a estar las temperaturas acorde. ¿Y es también para preparar el terreno? ¿Qué información tenés para que lleguen los turistas, digamos, para que de verdad se anime la gente a viajar a Europa? La gente está con ganas de hacer turismo. Eso es sin dudas, o sea, se notó, por ejemplo, en Semana Santa que no hubo... A ver, dentro de lo que vendría a ser la comunidad autónoma, que es la división política dentro de España, la gente se pudo mover dentro de Semana Santa y hubo muchísimo turismo. O sea, se nota que la gente, a pesar, digamos, de que haya una pandemia, andan con ganas de moverse, de disfrutar la vida. Así que se espera que para el verano haya bastante normalidad. Y también eso lo que permitiría es que el pasaporte sanitario, que es algo que se prevé, que va a estar listo para mitad de junio, hará que la gente pueda moverse sin restricciones. O sea, que si una persona tiene ese pasaporte sanitario, que es solamente dentro de los países de la Unión Europea, eso significa que, por ejemplo, tenés el PCR negativo, o por ejemplo que tenés los anticuerpos porque ya pasaste por el COVID, o por ejemplo que estás vacunado. Así que, en ese caso, el pasaporte sería como un certificado que te habilitaría a poder moverte libremente dentro de Europa y no tener que estar sujeto a ninguna restricción. Así que eso es lo que se plantea para que la economía de Europa y que la gente pueda volver a la movilidad normal. Bien. Tres de la mañana, diecisiete minutos acá. Ocho de la mañana, diecisiete minutos allá donde estás vos. No sé si recién te levantaste, si habitualmente te levantás más tarde, si tenés un desayuno preparado. ¿Cómo viene la mano, Carolina, querida? Sí, sí, sí. Les preparé un desayuno típico catalán. ¡Ah, querida! Así que les voy a dar un poquito de hambre. ¡Por favor! Más horario para desayunar. Queremos envidiarte. Sí, miren, les voy a mostrar. Voy a empezar con algo típico que se llama pan con tomate. O sea, si bien en el resto de España también se come, hay una diferencia acá en Cataluña. Les voy a mostrar. A ver. Primero, o sea, el pan es un pan como baguette o puede ser otro tipo de pan. Ah, me encantó. Y lo que se hace, acá hay como unas, van a ver que hay como tomate. Sí. Bueno, lo que se hace es frotar el tomate y les voy a mostrar cómo. O sea, los tomates son así, son chiquititos. Sí. Sí. Se llaman tomates, bueno, en catalán se llaman tomates de penya y en castellano vendría a ser tomates de colgar porque son tomates muy, muy chiquititos y son muy, muy jugosos. Entonces uno lo parte al medio, como acá. Sí. Y lo que hace es frotar. Hacelo, a ver. Lo voy a hacer en casa, ¿eh? Perdón, el pan ese está, el pan está como viene de la panadería o está tostado previamente. No, 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 es pan de la panadería, es pan fresco. Bien. Es pan fresco. Ah, mirá. Entonces lo frotás. ¿El tomate directo o con sal? Bueno, y después ahora viene la sal. Bueno, yo uso sal gruesa. Sí. Entonces, bueno, le pones la sal encima. Ping. Ping. Acá queda. Y luego se le pone un poco de aceite de oliva. Ay, qué rico. Pero yo me puedo comer un kilo de eso, señor Ocho. Pero igual, yo quiero para entenderlo bien, porque lo vamos a hacer de verdad. Vos estás haciendo todo eso y el pan te lo comes inmediatamente o lo tenés que dejar un ratito que absorba, que tome, que se endurezca. Lo que solemos hacer es, digamos, la otra parte del pan, que también, digamos, le frotamos el tomate, le ponemos sal, y aceite de oliva, luego lo ponemos así mientras preparamos los fiambres y los quesos. Entonces, bueno, yo ya tengo fiambres y quesos cortados. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es poner, no sé, un poco de queso. Sí. O, por ejemplo, poner jamón crudo, que acá en España... Mi lado hipertenso está complicado. Mi lado hipertenso está complicado con este desayuno, pero me gusta, me gusta. Sí. Esto es jamón crudo, que lo llaman jamón serrano acá, y un fiambre típico, típico de Cataluña, es el fuet. Y les voy a mostrar, es, bueno, les voy a mostrar, es esto. Es hecho de cerdo. Es como un salamín. Es como una espada de Star Wars, querida, eso que sacó. Claro. Y digamos que el corte es así, chiquitito. Sí. Y se pone encima del pan, o sea, vas poniendo, bueno, la cantidad que... Ah, ¿y eso para el desayuno? Que cada uno quiera. Eso es para desayuno. Bueno, es lo tradicional de acá. Claro. Desayuno potente. Me encanta. Es un desayuno potente. Y después hay otras cosas que son dulces, que voy a mostrar. Cositas ricas. ¿Y eso con un café con leche, por ejemplo? Sí, sí, acá, por ejemplo, un café con leche. Ah, espectacular. Es lo más normal que se toma. Claro, nosotros estamos acostumbrados a esa picada para ver fútbol, para la tardecita, la noche, ¿no, señor H? No estamos viviendo bien. Evidentemente estamos haciendo las cosas mal. Mirá a esta chica, qué bien que nos está casada. Los que saben, saben. Ahora, el pan con tomate, que eso no lo mojás en el café con leche, ya es mucho. No, eso ya es mucho. ¿Qué tenés ahí? Les voy a mostrar, les voy a mostrar algo típico, esto es típico de Girona, y se llama Yushu, o sea, se pronuncia Yushu. ¿Como una factura eso? Es una factura, es una factura típica de acá, y lo, y lo bueno de esto es que es relleno. O sea, el tradicional, voy a hacer un corte para que vean. Sí, por favor. ¿Y qué tiene? ¿Tiene mucha azúcar alrededor? No llegó a ver bien. Sí. ¿Es frita? Es como una pasta. ¿O es al horno? No, es frita. Es una pasta como, a ver. ¿Es como una bola de fraile? Sí, exacto, o sea, es parecida a la masa a una bola de fraile. Me encantó. Y adentro tiene crema, o sea, no sé si es espectacular. crema pastelera. Por adentro es rellena, crema pastelera, por afuera, es como una especie de costra similar, estamos tratando de encontrarle el parecido, ¿no? A una bola de fraile, ¿y puede tener algo de churro o no? No, es diferente. O sea, puede ser que el sabor, de lo que vendría a ser la parte externa, de esta factura, tiene un gusto muy, muy, muy parecido al churro, así que se podría hacer esa asociación. por el frito. Ay, qué rico. En algún lugar, mi vista de... entonces, tengo que ir a Yuyu. Yo llamo a Yuyu. ¿Cómo es? Voy a Yuyu y le digo, ¿una docena de Yuyu's? Igual es bastante, una docena de Yuyu's. Es un montón, bueno, para compartir. No vas a pedir Yuyu's que se puede generar conflicto ahí. Yuyu's. Pero, ¿y eso es para la hora del mate o para el desayuno también? Es para el desayuno, pero un día que estés tranquilo, o sea, un día que te vas a trabajar, es como, claro, es para más bien un fin de semana. Sobre todo un día que esté tranquilo tu estómago. Un día que vengas bien del estómago. Sí, también. Y hay un Yuyu, sí, a ver, el más tradicional es de crema pastel, que está relleno de crema pastelera, pero hay otro, que es de ratafía, que yo había contado la vez pasada, que es el licor típico de Cataluña, que está hecho en base a hierbas. Así que es un Yuyu que tiene ese sabor a ese licor. Y entonces, bueno, acá lo voy a mostrar, o sea, no se va a ver mucha diferencia, pero para decirles que es más tradicional, es con crema pastelera y que hay otros. O sea, vendría a ser el mismo, pero el sabor es diferente. Ah, y el color también es igual. Sí, el color es igual. Lo que pasa es que por dentro no tiene crema pastelera y tiene como una pasta que está hecha en base al licor. O sea, es como una pastita que está hecha en base al licor. Se le siente el alcohol. Y es un Yuyu borracho ese. Se le siente el alcohol, ¿no? Se le siente, pero es muy suave, pero es muy aromático, así que es muy rico. Si te gusta lo aromático, es rico. O escúchame, quiero pararme en un lugar porque la verdad que te estamos envidiando un montón. Ya te envidiamos con lo que estabas contando, te envidiamos a vos, la buena onda que tenés a las ocho de la mañana, te envidiamos todo eso, la comida. Alta envidia se llama esta nota. Alta envidia esta entrevista, pero déjame romper una lanza para dejar de envidiarte tanto y que vos nos envidies a nosotros. Muy rico, todo lo que estás mostrando, la pastelera, todo, pero no hay como un cañón dulce de leche, querida. Decime que no es lo mismo. No, 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 no. Y de hecho, las facturas argentinas son algo que extraño muchísimo porque la medialuna, por ejemplo, la medialuna de manteca, o sea, no existe acá. Y es algo que es irreemplazable. La medialuna de manteca, por ejemplo, o un cañoncito de dulce de leche, o una tortita negra, eso decís no. Es algo típico nuestro que no se puede reemplazar con nada. Hay que hacer un emprendimiento. Nosotros ahora, cuando salimos del canal, nos vamos a comprar una docena de cañones de dulce de leche. Y de medialuna. ¿Nos envidiás un poquito? ¿De manteca o de grasa? Muchísimo. Me encantaría poder comer uno. No sé si hace mucho que no como. Para que sea un poco justa la entrevista, querida. Envidanos vos también. Le voy a mostrar una cosita más que me quedó pendiente. Que de hecho, esto me lo regaló el panadero. O sea, muy buena onda el panadero. El barrio antiguo de Girona. Y son estas galletitas hechas en base a almendras. Ay, qué rico. En catalán se llaman carquiñolis. Y también es algo típico. Es como una especie de bizcochito. O sea, como es duro, ¿eh? Es duro. O sea, es que esa la probé y puede ser que tiene algo de anís. Bueno, no, esta es en base a almendras. Pero quizás haya de anís, pero quizás en otra parte. Qué rico todo. Ahora, Caro, sacame una duda. Cuando pones el pan con tomate, ¿no? Le pones el quesito arriba y le pones el... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el... El salamín. Claro, ese. Se llama fuet. Ese o el jamón serrano. ¿Se hacen sanguchitos allá o lo comen en dos partes? Yo diría que lo más común es comerlo así, en dos partes. O sea, abrís el pan y digamos de cada lado le frotás el tomate, le pones la sal y el aceite de oliva. Como una brusqueta. No se suele ver como un sabuchito. Ah, mira. Bueno, está bien, yo tengo que ir preguntando si no cometo errores protocolares, ¿no? En todos los lugares, porque yo a todos le hago sándwich. Hay que probar todo. Pero igual, igual eso es a gusto de cada uno también, ¿eh? No, igual me voy a ubicar en todos los lugares a los que vayamos. Hacernos quedar bien. Ocho y media de la mañana desayunamos esto. Ponele, nos cargamos las dos, este brusqueta, con la factura y todo. ¿A qué hora almorzamos? Acá se suele almorzar pero lo que pasa es que a media mañana la gente se suele hacer como un sándwich, o sea, como un sándwichito, puede ser de jamón, o sea, como a media mañana, es algo típico, a las 11 de la mañana, por ahí. O sea, para aguantar hasta las 2 de la tarde y poder tirar. ¿Quién le puede decir que no a un jamoncito de allá, señor H? Nadie. Claro, es imposible. Quería, mirá la sonrisa que tiene Carolina. Carolina, te queremos agradecer como siempre la buena onda, la predisposición, armar todo esto, para la gente que nos mira que sepan que todo esto lo hacen de onda, o sea, te pusiste las pilas con todo lo que te pedimos y ¿cómo hacen para seguirte en Instagram a vos, todos los que están del otro lado mirándonos? Sí, bueno, mi cuenta en Instagram se llama Mi Consultorio Viajero, acá lo tengo escrito en una hoja, así que se lee. Perfecto, un poquito más arriba. Ahí está, perfecto, Mi Consultorio Viajero en Instagram, así la encuentran a Caro y te pueden preguntar, te pueden hacer consultas acerca de Girona, aquellos que se quieran ir a vivir para allá, ir a visitar. Sí, no solamente en Girona, o sea, conozco bastante la sociedad catalana, así que me pueden hacer preguntas con respecto a Cataluña entera. A mí me encanta, me encanta que me pregunten, me encanta que estén al tanto de lo que sucede acá, porque yo ya, bueno, vivo acá desde hace dos años y medio. Me encanta también ayudar a la gente que tiene planes de irse a vivir a Europa, tanto sea para estudiar, digamos, mozo para erradicarse, así que esa fue la idea mía de crear esta cuenta para acercarme a los argentinos que están con ganas de, bueno, de empezar una nueva vida en Europa. Me está preguntando un amigo al que le decimos el chango, que está mirando si tiene pareja, Carolina. Sí, tengo. ¿Listo? No, para que le responda igual. Lo dijo como yo, ¿no? Sí, sí, no, listo, listo, perfecto. Como por lo bajo. Ok, ok. No importa, acá no pasó nada, no pasó nada. Comete la brujeta, comete la brujeta. No pasó nada. Y es catalán. Y es catalán encima. Son, tienen, este, ¿cómo son? La última, ¿los catalanes cómo son? Son celosos. Son celosos, son abiertos, digamos, con la cultura argentina o mueren en su ley. No, son súper abiertos, o sea, es una sociedad súper abierta a recibir gente, así que están acostumbrados, hay bastantes argentinos en Cataluña, no, celosos no, no, no son, o sea, están acostumbrados a recibir gente, porque, o sea, Cataluña además es una de las zonas como más prósperas de España, así que, que venga gente de otros países a trabajar, es algo como, o estudiar, es algo bastante común, así que lo reciben bien. Los recibo muy bien. Qué bueno, nos van a recibir bien, señora. Allá estaremos, Carolina Beso, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Héctor y gracias Carolina por invitarme. Ahora, a ponerte el emprendimiento de Medialunas, entonces, caro, si no hay allá, ¿eh? Esa es una buena idea, hay, por ejemplo, algunos, bueno, locales que venden empanadas, las empanadas es algo bastante común de poder encontrar, pero lo que son facturas, conozco, por ejemplo, algunos contactos que son, digamos, pasteleras que lo hacen en su casa y luego lo venden por encargo, pero no encontré, digamos, un lugar donde se puedan vender facturas típicas argentinas, eso todavía falta, así que eso podría ser un gran negocio acá. pensémoslo, no lo dejamos al aire que nos van a robar la idea, le mandamos un bechau Carolina, gracias, un beso. Bueno, muchísimas gracias, un beso muy grande, gracias a ustedes. Y ahora lo seguimos charlando en el corte porque es una buena idea, la gironesa se va a llamar la panadería nuestra, la gironesa. El afano se va a llamar. Se quedan con nosotros hasta las 4 de la mañana, ahora Euro News. Miren.